Desde que me enteré que iba a jugar en enero, me puse a entrenar los fines de semana y los viernes por la tarde, porque le doy un mes a viernes trabajo, los viernes algo un poco antes porque tenemos jornada reducida, acabamos a las tres, entonces pues nada, cambiarme, ir y entrenar. Entonces han sido tres meses de entrenamiento los fines de semana y bueno, ahora me han dejado venirme aquí en el trabajo, así que aquí estoy. Ha sido una pasada, el campo está fenomenal, no es Augusta Nacional, espero poder jugar en Augusta Nacional. El campo ha estado súper bien, es un campo complicado sobre todo, hoy he empezado por hoyo 10, los primeros hoyos 10, 11, 11, 11, 14 son bastante largos, yo los estoy pegando un poquito menos que antes porque no entreno tanto y se nota en la distancia, pero la verdad que el campo está fenomenal, hay un montón de gente animando, un montón de ayudantes y una gozada, qué voy a decir. He ido con mi coach de la uni, o sea que me conoce bastante bien, con lo cual en ese sentido ha sido una gran ayuda, pero bueno, creo que eso, como he dicho, los primeros hoyos, mis primeros hoyos empezaban desde el 10, 10, 11, 17, 14, iba después de 4 iba a más 3 ya. Son unos hoyos un poco largos la verdad, entonces me ha costado un poco ponerme ahí a tono, pero luego nada, nos hemos ceñido un poco en calle, green, dos pads. Si cae un pad, cae, y si no, pues al siguiente. Entonces más o menos hemos ido bastante bien ahí, hasta que luego en el hoyo 6 o en el hoyo 5, que era mi segunda vuelta, me he hecho ahí dos bogies seguidos casi, y bueno, y así un poco aguantar, o sea, hemos venido a disfrutar, me decía la coach, ahí no, vamos a disfrutar, vamos a pasarlo bien, pero yo quiero jugar bien, la competitividad no se va, sí.